Mundo Dínamo Hola, bienvenido a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Leonardo Jaña Leonardo Jaña, ¿de dónde nos visitas? De Santiago Oye, ¿primera vez que vas a saltar? Primera vez ¿Cómo te sientes? Bien, un poco nervioso pero bien Tranquilo, bacán entonces, nos vamos con todo Nos vemos la vuelta Buenas, buenas, ¿cómo estuvo? Genial, la raja, la cagó Muy bueno Muchas gracias por venir a Mundo Dínamo Que estés bien, chau chau